Estamos paseando y mirando a los artesanos de acá de Paraná. ¿De dónde son ustedes? De acá de Paraná, somos acá de Paraná. De Paraná. De Paraná, aprovechando el hermoso día que estamos viviendo, salimos a recorrer y a ver si llevamos algo. Hemos ido a recorrer, pero fuimos hasta Diamante y después volvimos y ahora decidimos venir para acá. Perfecto. Bueno, Nidia, una linda opción, ¿no? Este turismo de cercanía, la gente que recorre esta zona justamente y la señora también viendo. Qué lindas imágenes, estas serían cajitas, ¿no? Sí, muy linda. O sea, aparte, los precios están muy bien. Y hecha por gente de acá, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante y hay que ayudarlo. Acá interrumpimos un segundo a la artesana también para ver. Bueno, ustedes de acá de Paraná, ¿no? Sí, somos de acá de Paraná y trabajamos todo lo que es madera en marquetería y pirograbado. Bueno, ¿esto para qué sería para la gente que nos escucha por la radio? También estamos en tele y radio. Bueno, tenés cofrecitos tipo lajeros, carameleras, así, cajas para té, cofres, mesas de desayuno, bandejas, veladores, relojes, que es lo que me está quedando en este momento. Así que toda la madera, mi marido la corta, la arma y la declaramos con mi nuera. Esa está trabajada en marquetería. Son distintos pedacitos de madera que se recortan y se aplican para formar el dibujo. Y las otras son pirograbadas, que es madera quemada en distintas temperaturas. Si no tenés así, mirá que son bandejas y a su vez mesa de desayuno, porque vos les abrís las patitas que están escondidas. Ah, qué interesante. ¿Viste? Muy bien. Para llevar el desayuno a la cama, ¿no? Para llevar el desayuno a la cama, para compartir, para disfrutar, descansar. De Santa Fe, de Sunchales. De Sunchales. Bueno, ¿vienen seguido la primera vez? No, no venimos seguido. ¿Y qué les parece la ciudad, la feria acá? Nos gusta, sí, muy cada tanto venimos, por eso vinimos ahora. ¿Y con los quejienes cómo las llevan? Sí, ahí la vamos peleando. Así que, bueno, nuestra, o sea, yo mi primera vez en esta feria, sí. Pero muy lindo todo. ¿De dónde sos? De acá, de Paraná. De Paraná. Bueno, el mate, el mate no puede faltar, me imagino amargo el mate, ¿no? No, con chuker. Ah, con chuker. Bueno, es un poco más sano, Nidia, que azúcar solo. Bueno, paseando acá con mi familia, con amigos. Sí, con mi familia. Estábamos dando una vuelta para que estaba lindo el día y, bueno, vinimos a pasear. Y hoy hay jienes, pero no tantos, parece, ¿no? ¿El finte qué tal estuvo? Estuvo bien. Yo, la verdad, vine el sábado y el sábado sí había, porque vinimos más a la tardecita y había muchos mosquitos. Bueno, jienes. Pero ahora está bien. Con el viento también no se siente tanto, si te explican. Pero, bueno. Claro, por supuesto. Recién mañana tengo que ir a la facultad y, bueno, arrancamos. Claro. ¿A qué facultad? Ah, la UADR, en Noro Verde. Ah, bien. Así que, bueno, ya empezamos mañana. No. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto trabajo? Acá tenemos una bandeja. Si usted por ahí le quiere servir el desayuno a su marido o si a usted se lo sirven, fíjese esta bandeja hermosa con un caballo, en este caso 3600 pesos, una bandeja de madera, ¿cómo dice? Esa está trabajada en marquetería, son distintos pedacitos de madera que se recortan y se aplican para formar el dibujo. Y las otras son pirograbadas, que es madera quemada. en distintas temperaturas. Si no tenés así, mirá que son bandejas y a su vez mesa de desayuno porque vos les abrís las patitas que están escondidas. Ah, qué interesante. ¿Viste? Muy bien. Para llevar el desayuno a la cama, ¿no? Para llevar el desayuno a la cama, para compartir, para disfrutar, descansar. Sí, sí. Bueno, ¿ahí se escucha bien, Nidia? A ver, vamos a ver. Bueno, ahí estamos entonces. Ah, buenísimo. Bueno, tenemos distintas cositas, muchas cosas lindas. Vamos a seguir un poco para este lado para que no se nos pierda la señal, para seguir hablando con la gente. Mirá, fíjese acá, los chicos paseando la mascota. Bueno, ¿se cansó la mascota? ¿Cómo va? Hola, bien. ¿Cómo se llama? Andy. Él o ella. Andy, él. Bueno, ¿Anny se cansó o por las dudas como hay tanta gente no la quieren bajar? No, lo llevamos porque hay mucha gente, entonces. Ah, claro. ¿De dónde son de acá? No, de Santa Fe, de Sunchale. De Sunchale. Bueno, ¿vienen seguido la primera vez? No, no venimos seguido. ¿Y qué les parece la ciudad, la feria acá? Nos gusta, sí, muy cada tanto venimos, por eso vinimos ahora. ¿Y con los jejenes cómo las llevan? Sí, ahí la vamos peleando. Así que, bueno, nuestra... O sea, yo mi primera vez en esta feria, sí. Pero muy lindo todo. Hay mucha gente de Santa Fe acá. ¿Sunchale qué tal está? Y Sunchale está bueno, o sea, nosotros allá estamos acostumbrados al ambiente, así que tratamos de salir para otros lados. ¿Y cuál es la principal actividad productiva que tienen allá, en Sunchales? Y allá está lo que es ganadería, agricultura y muchas fábricas. Claro, muchas fábricas. Sí, y principalmente Sancor Seguro. Y obviamente la fábrica de Sancor, la láctea. Bueno, Nidia, fíjese, un día ideal entonces para pasear, para disfrutar muchos turistas aquí en Paraná. Y en este caso la mascota que tampoco se quiso quedar y vino, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Vamos a seguir. Ah, fíjese, qué elegante acá la chica. Bueno, cuánta elegancia acá el mate. Fíjese, Nidia, impresionante. Hola, buenos días, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. ¿De dónde sos? De acá, de Paraná. De Paraná. Bueno, el mate no puede faltar, me imagino amargo el mate, ¿no? No, con chuker. Ah, con chuker. Bueno, es un poco más sano, Nidia, que azúcar solo. Bueno, paseando acá con familia, con amigos. Sí, con mi familia. Estábamos dando una vuelta para que estaba lindo el día y, bueno, vinimos a pasear. Y hoy hay géneres, pero no tanto, parece, ¿no? ¿El finte qué tal estuvo? Estuvo bien, yo la verdad vine el sábado y el sábado sí había, porque venimos más a la tardecita y había muchos mosquitos. Bueno, género. Pero ahora está bien, con el viento también no se siente tanto así típica, pero bueno. Claro, por supuesto. Así que ahora el plan para el resto del día, me imagino que hoy no trabajás, no estudiás. Recién mañana empieza la semana. Sí, recién mañana tengo que ir a la facultad y, bueno, arrancamos. Claro. ¿A qué facultad? Ah, o La Guadra, en Oro Verde. Ah, bien. Así que, bueno, ya empezamos mañana. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Dale, buena recorrida. Bueno, Nidia, realmente espectacular, ¿no? La gente, cada uno con su historia recorriendo. Sí. Buenísimo. Volvemos en cualquier momento. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Mucha, mucha gente. Sí, sí. Hasta luego. Claro, 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 porque cometió tal cual.